Corazón, olvídala, ya basta de tanto llorar, un nuevo amor encontrarás. Orquesta Sabota, niña María. Corazón, olvídala, ya basta de tanto llorar, Corazón, olvídala, ya basta de tanto llorar. Venga tus lágrimas, busca tu duelo, encontrarás a alguien que te ame de verdad. Venga tus lágrimas, busca tu duelo, encontrarás a alguien que te ame de verdad. Encontrarás a alguien que te ame de verdad. Ay corazón, olvídala, ella ya no te ama, digo yo. No se acaba el mundo así, y un amor viene y se va. Venga tus lágrimas, busca tu duelo, encontrarás a alguien que te ame de verdad. Venga tus lágrimas, busca tu duelo, encontrarás a alguien que te ame de verdad. Encontrarás a alguien que te ame de verdad. Venga tus lágrimas, busca tu duelo, encontrarás a alguien que te ame de verdad. Venga tus lágrimas, busca tu duelo, encontrarás a alguien que te ame de verdad. Venga tus lágrimas, busca tu duelo, encontrarás a alguien que te ame de verdad. Pau yינ gota Oitrisa sabrosa Venga tu yondernías ¡Ahhh! ¡Ahhhh!